MOTIGO QUE MOTIZAO 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 easy y y y y y Adura wajiba, adura wajiba Hele gelelela, uleta volonuoso Hele gelelela, uleta volonuoso Uwada wado nikanga, adura wajiba Yemi bamiyo, adura nikao Bami yemiyo, adura nika Yemi bamiyo, adura nikao Bami yemiyo, adura nika Orochimo bababa, sodo di gele gele Uwada milo, uwada milo, nikangao Uitino, adura wajiba Adura wajiba, adura wajiba Adura wajiba, adura wajiba Kale gelelela, uleta volonuoso Kale gelelela, uleta volonuoso Uwada wado nikanga, adura wajiba Adura wajiba Padura wajiba Koso nti koneche, adura wajiba Koso nti koneche, adura wajiba Koso nti koneche, adura wajiba Amba to ladyu afo ju, kodi okunine Orochimo bababa, sodo di gele gele Orochimo bababa, sodo di gele gele Koso nti koneche, adura wajiba Koso nti koneche, adura wajiba Muzika Orochimo bababa, sodo di gele Muzika Muzika ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!